Muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y como bien estáis viendo en pantalla amigos y amigas Hoy vamos a jugar con el nuevo Orich, bueno que de nuevo no tiene nada pero si que es cierto que han modificado un poquito su habilidad Que se nota bastante esa pequeña modificación y ese pequeño buff que le han hecho a este personaje Y hoy vamos a jugar mi primera partida con este cambio que le han hecho como digo a este operador, a este personaje Así que si chavales ya sabéis que podéis dejar un like, una suscripción que es totalmente gratis Y estamos en una partida rápida en el mapa de frontera, primera partida del día, me acabo de levantar Así que veremos a ver que tal, como digo no es un cambio que vaya a cambiar el juego porque Orich es un personaje que está para pasárselo bien Es un personaje que no es nada del otro mundo sino que está pues para sacarte unas risas jugando al juego y demás para pasártelo bien como digo Y realmente este cambio no va a cambiar nada, no va a hacer que Orich se utilice más, se utilice menos ni nada Simplemente pues le aporta un poquito más de juego en este caso a este operador y que sea aún más divertido todavía Que es lo que creo que busca Ubisoft con este personaje Y oye yo lo agradezco porque la verdad que se nota bastante, creo que sinceramente le han bajado un poquito Comparándolo con los servidores de prueba sinceramente, esto ya lo probamos en su momento Y creo que han bajado un poquito, en este caso este pequeño buff, ahora vais a saber a lo que me refiero Y básicamente es esto, mirad lo que tarda ahora en regenerarse la habilidad de Orich Ese cooldown que tenía antes pues que tardaba ¿no? un poquito pues ahora la verdad que no tarda prácticamente nada Ahí lo estamos viendo ¿no? literalmente ahora va muchísimo más rápido como antes Bueno que como antes literalmente no tiene punto de comparación yo creo Y la verdad que está genial, oye se agradece, tampoco va a ser algo que vaya a cambiar el juego Pero sí que es cierto que esto pues mira, te permite utilizar más la habilidad de Orich Que es una habilidad que está súper bien, que es una habilidad que está para divertirse Y que se pueden hacer muchas cosas con ella divertidas ¿no? Así que oye, la verdad que bonito por parte de Ubisoft que hagan este tipo de cosas Pero a lo mejor soy yo, pero sinceramente creo que los servidores de prueba Estaba mucho más, no mucho, pero sí que se regeneraba antes Era más rápido todavía, para que os hagáis una idea A lo mejor soy yo el loco, pero diría que, bueno por lo que me da a mí, diría que sí Diría que en los servidores de prueba se regeneraba la habilidad, ese cooldown Era más rápido todavía, pero oye, me gusta el cooldown que tiene No sé cuántos segundos son, pero no sé, la verdad que se regenera bastante, bastante rápido Como podéis estar viendo, es una auténtica locura, la verdad que se agradece ¿no? Vale, vamos a poner esto por acá Y vamos a ver qué podemos hacer chavales Vamos allá, vamos a poner esto también por aquí Vamos a llegar, cuidado con esa ventana, la verdad no quiero que... ¿Vana? ¡Uh! ¡Vala! ¿La ha cogido? La madre que me parió Un poco más si se me complica ¿eh? ¡Hostia palo! Tampoco te flipo porque literalmente no te queda mucha vida ¿No? A través de estas paredes ¿Vale? Casi se me complica chavales Pero lo hemos hecho bien ¿eh? De mi lugarito Bueno, vamos a llevar cuidado con principal gente Porque a lo mejor hay alguien principal Un aso o lo que sea Aunque hemos puesto al arma Vale, no hay nadie en principal, me gusta Ok Vale, quiero ver dónde está la gente Quiero ver dónde está la gente Que quiero ir a matarlos Mira, me están droneando Ok ¡Oh! Me ha visto ¿Vale? ¿Me piqueará el pavo? A lo mejor se ha ido para... Voy a pusharle con el beer ¡No! Ha hecho bien el prefer ahí ¡Jose! ¡Por Dios! Esperando el pavo ¡Sea un poco más divertido! ¡Jose! Efe, chavales Bueno, no pasa nada La verdad Sinceramente nuestras cositas Hemos sacado con la bolsa La verdad Ha sido buena Ha sido buena teamfight Sinceramente Ha sido buena en uno para uno Me ha gustado, la verdad En fin, todavía ya verás Cómo se pierde esto, ¿eh? Que José va Que es LFT Y se la saca Que es Jesucristo A saber, por Dios ¿Esto qué es? Yo, joder Quería dar un poquito de juego y tal Debería haber atravesado la pared Gente En el momento que sabía que estaba ahí Debería haber atravesado la pared Creo yo Pero oye No sé Sinceramente Yo es que a Ori Tampoco lo utilizo mucho, gente Tengo que empezar a utilizarlo La verdad Buena Teca Grande Teca Eres buenísimo, amigo Tengo que empezar a utilizar más a Ori Bitch, tío Porque es un personaje con el cual Te lo pasas muy bien jugando Es muy divertido Puedes hacer muchas cosas Y la verdad Que es interesante Es interesante Que yo os recomiendo Que utilicéis Que sobre todo Lo juegues con colegas Porque sinceramente Muévete un poco Muévete un poquito Me he puesto la pistola de Norwich Me he puesto la pistola de los españoles Porque yo que sé, tío No quería ir con la pistola escopeta Que también es divertida, ¿no? Porque le puedes pegar la espalda a tal Y la pistola escopeta es la polla Quiero decir Esa pistola Para hacer que a distancia Es la polla, tío Es muy buena pistola Pero yo que sé Para distancias largas Tal No sé qué Aparte me gusta como suena Sinceramente Pues yo que sé Me la he pillado por eso Básicamente La verdad Así que nada Vamos a reforzar esto Y aquí estamos Vamos a dejarlo reforzado Y a lo mejor No lo quedamos por donde Estábamos jugando antes ¿Eh? Por la zona de aduanas Por la zona de taller ¿No? A lo mejor Vale Segrón fuera Perfecto Hay que tener cuidado Con este Con la zona de balcón Como tal Perdonad por si me trabo O hablo raro Pero es que me acabo de levantar Chavales Lo que hay La verdad Primera partida del día Jugando Con el nuevo Orich Amigos y amigas No es el nuevo Orich Pero ya me entendéis Amigos Eh, perfecto Vamos a poner esto por acá Me encanta Vamos a poner esto a mí Por aduanas Va Vamos a poner esto a mí Por aduanas Y así para Cuando entren Lo sepamos ¿Vale? Vamos a jugar aquí Inclusive ¿Dónde jugamos gente? No sé dónde jugar La verdad Nos metemos en aduanas Vamos a meternos en aduanas Vamos allá Vamos a meternos en aduanas Ahí tenemos a mi tío Alfonso Perfecto La verdad lo sabía Si te la meten Ok Vamos a aguantar aquí un poquito Vamos a jugar en la zona de aduanas Porque lo más seguro Es que piquen por aquí Mala Tengo un sonpado ahí Lo más seguro Es que ya se haya ido Era las Si mal no me equivoco Vamos a llevar cuidado Porque también pueden entrar por aquí Quiero tomar esto gente Mala Me pusean por aquí Esta gente bro Están puseando arriba Están puseando arriba Chavales Están puseando arriba 100% Están droneando y todo Yo me parto los cojones Tú Yo me parto los cojones Tú No Pero si es que eres más aburrido Por Dios Eres más aburrido Mira como entra Brother Si es que ya me joderías Ser tú Dios santo Macho Pero esta gente Como juega tan lento Brother Esta gente ¿Por qué la gente partía Rápida Juega tan lento Tío Van a gachavito Para que no les escuches Y todo Tío La mao Loco De verdad No sé Tío Me parece súper random Me he pensado que había entrado Por la zona de De compresor Sinceramente Me he pensado que había entrado Por la zona de compresor Pero no Había entrado por la Por la zona de almacén La verdad No sabía Sinceramente Me tendría que haber esperado Un segundito más Me espero un segundo más Escucho la alarma Y lógicamente no hago eso ¿No? Pero he tenido mal timing Tío Ya vas a ver que literalmente Ha entrado por esa zona Tío Y no hago eso Lógicamente ¿No? ¿Buena? Tiene su trabajo tuyo Tiene de Fusher A lo mejor se la hace Tiene de Fusher A lo mejor se la hace No es mala esta No es mala la que tiene Ahora mismo el pavo este La verdad Lo podría haber matado Sinceramente yo creo El bandit Lo podría haber matado Perfectamente Yo no haría Lo que está haciendo No sé Sinceramente Tiene de Fusher No te la juegues ¿Sabes? La verdad No sé por qué Es botean con la cámara De Valkyria Tío Nunca lo entenderé Amigos La verdad Nunca lo entenderé Va por las escaleras Tío Va por las escaleras 100% Ojo Uno para uno Uno versus uno Se decide aquí La rueda onda El 2-0 El 1-1 Y ojo Porque se la lleva El operador alemán Grande bandit Sí señor Sacado por parte De bandit Sí señor Qué buena Qué buena Qué buena Pues 2-0 Gente la verdad Que tampoco he hecho Mucho con Orish Sinceramente Pero sé que esta gente Son súper aburridos La verdad Son súper aburridos Tío Vamos a pillarnos Una knock Y vamos a rushear Gente Vamos a pillarnos Una knock Chavales Y vamos a rushear De hecho Podríamos rushear Con la escopeta De finca ¿No la jugamos? Jugamos con la escopeta Nunca he hecho un rushe Con la escopeta De finca Si os soy sincero ¿Eh? Lo hacemos Vamos a jugárnosla Venga Vamos a hacer un rushe Con esta escopeta Que nunca lo he hecho Pero quiero hacerlo Me apetece La verdad Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo 100% Vamos allá Vamos allá gente Vamos a ver Qué podemos hacer Están en la zona de abajo Diría Así que Podríamos perder La rusheada Padre Por la Puerta de principal Si no me están haciendo aquí Spawn pick De milagrito Ah mira Está en baño cajeros Gente Me pego la rusheada Por aquí Si la twitch No me jode el rus Yo me la hago Ahora no es mala esta No es mala Soy imbécil Bueno Me voy Me voy Yo no quiero problemas Ya me he llevado a uno Gracias por la kill amigo Seguido Ya no quiero problemas tío Bueno kill Vamos a ver si podemos entrar aquí Tú Vamos a ver No tengo drone Es la madre que me parió No tengo drone aquí Me gustaría entrar por punto ya Del tiri Quiero ver si hay kazkan y todo Para romperlos Porque la twitch Lo más seguro es que Este dobladísima como yo Y no se haya entrado ni de medio Y Vale Tenemos uno en baño Vamos a ver si le puedo meter guanto O por lo menos A ver que está ahí Me picará el pavo Me pica Me pica A ver si me pica bro Eh Vale 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 Si señor Esta escopeta Para los seres Jesucristo Y dentro de poco La tendréis en el canal Nunca antes había jugado con ella Y menos Hacer un rush con ella y tal Y la verdad que ha quedado Bastante bastante guapa Hostia El bundle de Cali Está bastante bastante top Sinceramente Así que nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En el próximo Dejenme abajo en los comentarios Que os parece El boost de Paragorich Nos vemos amigos Nos vemos Adiós Adiós